La Biblia responde con el evangelista Martín Orozco Bendiciones, esto es La Biblia Responde. La Biblia Responde es un programa que tiene como finalidad traer las verdades bíblicas, las verdades enseñadas por nuestro Señor Jesucristo en la extensión de su palabra para responder a preguntas incógnitas, planteamientos, creencias que en muchas ocasiones son consideradas como ciertas, pero que a la luz de la Biblia pueden ser expuestas. Nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro lema, dijo Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es, libre del error, libre de la mentira y del engaño. Jesucristo nos enseñó también que nos cuidemos de la levadura de los fariseos y de los escribas, del grupo de gente que enseñan las cosas a su propio interés. Así que nosotros, velando ese principio, estamos dispuestos a traer las verdades bíblicas. Nuestro tema de hoy, ¿Quiénes son los 144.000? ¿Quiénes están dentro de ese grupo? Así es, los 144.000. Pero antes, por favor, dale un like, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal para que la palabra de Dios corra. Ahora, lo que recibimos de gracia, démoslo de gracia. Las enseñanzas del Apocalipsis, en relación a los 144.000, se presentan en dos capítulos, el capítulo 7 y el capítulo 14. Mucho se ha dicho sobre esto, y de hecho hay básicamente tres doctrinas, o tres enseñanzas, que son las que resaltan. Comencemos por la que está equivocada. La que está equivocada es la que presentan aquellos que son del grupo de los testigos de Brooklyn, porque no son testigos de Dios, sino que enseñan que solamente estos 144.000 son los que van a entrar al cielo. El resto va a vivir aquí en la tierra. Esta es una enseñanza, la cual ellos, ignorando el resto de la escritura, deciden tomar como cierta y de enseñarlas, pero están en el error. Veamos más adelante por qué. La segunda enseñanza debe entenderse que el Apocalipsis es un libro que presenta un lenguaje simbólico y un lenguaje directo. Muchas de los capítulos están con la intención de ser expuestos, utilizando simbología, pero no todos pueden catalogarse como tal. Todas las enseñanzas, los capítulos. Hay capítulos donde Jesucristo habla de una manera directa y debe tomarse de esa manera. Así que la segunda enseñanza o interpretación que algunos los dicen no está tan equivocada como la primera, pero dicen que los 144.000 es un símbolo, un símbolo por una parte que representa las doce tribus de Israel, incluyendo Israel, y los doce discípulos, que aunque también son de Israel, se les dio la encomienda de predicar el Evangelio. Es decir, la iglesia, doce por doce, 144, y multiplicado por mil. El mil es un número de ampliación, es un número de multitud, es un número que, dicen ellos, que implica que todo el conjunto de creyentes, judíos y no judíos, cristianos, que van a entrar al cielo. Bueno, esta enseñanza, más que todo, como les acabo de decir, basa la enseñanza de Apocalipsis sobre los 144.000 de manera simbólica. Es decir, que los 144.000 van a representar tanto a Israel como a la iglesia. La otra enseñanza, por la cual yo diría que hay más tendencia a decir que es la correcta, es la interpretación literal. Veamos qué dice esta lectura bíblica sobre quiénes son los 144.000. Bien, allá en Apocalipsis, capítulo 7, dice la palabra de Dios. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay que ubicar lo que estamos leyendo dentro del contexto y es que la ira de Dios se está manifestando sobre la tierra. Es importante que ya este creo que es el sexto sello que se va a abrir entre el sexto y el séptimo sello que se va a abrir de la ira de Dios sobre la tierra porque los moradores de la tierra no aceptaron a Jesucristo. Ya el rapto ha sucedido, ya la iglesia se ha ido con Jesucristo y en la tierra queda Israel y queda el mundo. Dios está desatando su ira, pero al momento de desatar el sexto sello dice que aparece un ángel diciendo, espera un momento, vamos a sellar a los escogidos, a los siervos de Dios para que estos primero sean protegidos de la ira de Dios. Estos 144.000, la primera característica es que están sellados, es que están protegidos y es que les ha sido encomendado una labor. La labor que estos 144.000 van a hacer es que predicar el evangelio, pero antes de predicar el evangelio hay que señalar que hay que resaltar de estos 144.000 es que son sellados de la tribu de Israel. En el capítulo 14, lo veremos brevemente, dice que fueron escogidos, es decir, literalmente son judíos, son judíos que fueron escogidos para que durante la tribulación predicaran el evangelio. Hay que indicar que estos 144.000 están sellados, sellados en sus frentes. Sus mentes van a estar solamente protegidas y obedeciendo la palabra de Dios. Por supuesto, será un sello visible o no visible, no hay especificación, pero van a tener su mente comprometida a la palabra de Dios. Así que, ¿cuándo aparecen? En la tribulación. ¿De dónde vienen? De Israel. ¿Cuál es su trabajo? Evangelizar. El capítulo 14 de Apocalipsis también nos da más luz sobre quiénes son y qué van a ser y las características de estos 144.000. Leamos que dice Apocalipsis 14. Son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Lo que aquí se revela es de gran interés. Quiero comenzar con la expresión que utiliza en el versículo 4. Dice entre los hombres como primicias para Dios y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Estos 144.000 son primicias de aquellos que habían de creer en el evangelio de Dios de parte de Israel. Dice que fueron redimidos, fueron sacados también para Dios con un propósito único. Sus características. Dice primero que no se contaminaron, que eran vírgenes y por lo tanto no se contaminaron con mujeres. Algunas personas pues son vírgenes. El griego es literalmente utiliza la palabra virgen, aquel hombre que no ha tenido mujer. Dice son los que siguen al cordero donde quiera que va. Pero sobre la virginidad de estos hombres habla de la consagración. Estos hombres no tendrán tiempo para familia, no tendrán tiempo para las cosas materiales de este mundo. Ellos solamente como su mente está sellada, su corazón está entregado a la consagración y a la dedicación de servir a Dios. Les comenté que fueron redimidos con el propósito de cumplir el plan de Dios. Dice y en sus bocas no fue hallada mentira. Es decir que lo que ellos van a proclamar no son enseñanzas propias, no van a ser enseñanzas de hombre. En ellos no habrá la falsedad de los profetas de este mundo, sino la verdad del evangelio. Así que en resumen ¿Quiénes son estos 144.000? Primero son gente hombres que fueron escogidos de las tribus de Israel que fueron sellados para pertenecer a Dios, para ser protegidos de la ira de Dios, que van a predicar el evangelio entre las naciones y que posiblemente van a morir como sacrificio a Dios que serán las primicias para el reino de Dios en el cielo y de Jesucristo. No tengas duda de que vas a ir al cielo porque hay un lugar que Dios tiene para ti y para todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su vida. Tal vez no pertenezcas a este grupo de 144.000 pero por cierto si perteneces a Cristo vas a estar como Él lo prometió en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy pues a preparar lugar. ¿Tienes tu lugar en el cielo preparado? Jesucristo lo está preparando para ti hoy solamente mediante aceptar a Jesucristo en tu vida solamente aceptándolo como Señor y tu Salvador puedes declarar la salvación de salvación dando a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador rendiendo tu vida a Él confesando tu vida confesando tus pecados y viniendo a Jesucristo aceptándolo como Él es el Dios que se hizo hombre que murió en la cruz del Calvario para ti y que quiere que tú estés en el cielo no solamente con los 144.000 sino con la gran multitud que hay en el cielo proclamando y alabando eternamente a nuestro Dios Dios te bendiga esto es La Biblia Responde La Biblia Responde con evangelista Martín Orozco ¡Gracias!